Un gran abrazo. Y dice Marcelino en el libro suyo, de Memoria y Esperanza, que su madre, a la cual quiero recordar hoy, quiero que sea la primera protagonista en la presentación de este libro porque es especialmente protagonista en tu vida, dices en un momento en tu libro que tu madre, de Arrasate, Vasca como tu padre, todos, que te hablaba en euskera para reñirte. Y dice que yo no lo entendía, pero cuando hablaba en euskera era para reñirme y debía ser algo serio e importante. Estoy seguro que también, seguro que su madre utilizaba el euskera para decirle también cosas goshoas y cariñosas. Ese idioma que realmente ahí está en la médula, pues estoy seguro que es la raíz también importante de la vida de las personas. Por tanto, ese pequeño recuerdo al euskera y especialmente a tu madre, porque en tu libro la presencia de tu madre, para los que conocen tu historia, quizás no es novedoso, pero para los que no conocen es importante la figura de la madre en Marcelino, porque realmente fue madre y padre. Cuando su padre se asesinó en 1934, en octubre, en Mondragón, Marcelino estaba en el seno de su madre en cuatro meses. Y es emocionante en este momento de recuerdo de la madre que vivió hasta los 99 años, cuando la pérdida de esa madre que lo fue refugio y que fue también albergo y que fue también consuelo y que fue también tantas cosas cuando desaparece, pues ahí se produce una gran ruptura. Y es verdad cuando tú recuerdas en ese libro a otro gran humanista, a Olegario González de Cardedal, que tiene un precioso libro que es Madre y Muerte, un libro magnífico, y que realmente viene a señalar lo que supone la figura de la madre y lo que supone la ruptura, la pérdida de la madre. Por lo tanto, mi primer recuerdo hoy en la presentación de estas memorias han de ser para tu madre y, como no, para tu esposa Silvia, que está hoy también con nosotros y tus dos hijos. Este es el primer recuerdo de cariño y emoción. Cuando leía el libro decía, pero bueno, este libro, ¿cómo no lo podemos presentar en San Sebastián? ¿Cómo se nos ha olvidado o cómo no vamos a presentarlo en San Sebastián? Evidentemente, es una evidencia que este libro había que presentarlo en San Sebastián a alguien que en las páginas de este libro canta de forma muy hermosa sus vivencias escolares, sus vivencias de la niñez, sus paseos por la ciudad, todos esos recuerdos de aquel San Sebastián que era duro, era la época realmente después de una guerra, etcétera, pero que son recuerdos entrañables que están en la retina y que siempre han vuelto a tu vida. Por lo tanto, es el recuerdo de un donostiarra accidentalmente nacido en Madrid, pero realmente de un donostiarra donde hace aquí los años fundamentales de la vida, que como decía Caro Baroja, son los años de la niñez, los años de la adolescencia, los años que marcan muchas veces las trayectorias de las personas. Y cómo no, porque las referencias en este libro también son referencias a sus tres maestros también vascos. Fernando María Castiella, el gran diplomático con el que aprendiste y que te enseñó tantas cosas, la figura de Castiella está presente aquí. La figura de otro donostiarra, José María Aguirre Gonzalo, otro importante donostiarra que también ha dejado una huella y con el que te unió lazos profesionales. Yo, por edad, mi padre sí le conoció a Castiella, mi padre era practicante y solía ir a pincharle a Castiella al Palacio de la Cumbre. Y mi padre ayer me recordaba lo entrañable que era, me regalaba unos puros así estupendos que tenía una vitola. Y José María Aguirre Gonzalo, a él sí le conocí también a través de mi padre, siempre me pareció una persona extraordinaria en algún almuerzo en la Nicolasa que también recuerdas aquí. Por lo tanto, Castiella, por lo tanto, José María Aguirre Gonzalo y José María de Ailza. También José María de Ailza, hombre vinculado a la Vascongada desde 1943 y que encarna una época distinta en la sociedad, pero que fue fundamental también con Julio de Urquijo. Tenemos pues ese recuerdo permanente y constante de alguien que salta luego a los jesuitas, la formación de los jesuitas en Valladolid, ese centro importante, ese gran colegio, el mejor colegio, dices, y es verdad, uno de los grandes colegios de los jesuitas en España, tu formación allí, tus años también de Salamanca, interesante, yo me formé en Salamanca también, tus años en Salamanca para terminar tu carrera de Derecho y luego toda tu gran vida diplomática. Por lo tanto, saludamos en Marcelino a un excelente, yo creo, a un hombre diplomático, a un hombre que ha ejercido su función diplomática en diferentes gobiernos y siempre al servicio, sin ninguna duda, de los intereses del Estado. Bien, yo, tu recorrido histórico lo vas a hacer con Juan Juan Vález Rubio, que irá desgranando pues todos estos aspectos fundamentales de tu vida diplomática, de tu vida política en tácito, de tu etapa de ministro de asuntos exteriores, de tu etapa europea, ayer tuvimos la ocasión de escuchar la brillante conferencia de Santiago Péchen sobre quién manda en Europa, yo creo que tenemos la suerte de tener también a Marcelino, que es un gran europeísta, en el libro habla elogiosamente de Jacques Delors como el mejor europeo, de Simone Weil, otra figura extraordinaria también, y viene el después de la política, que también me ha parecido extraordinario, pues tus años ya de retirada de la política, tus doctorados honoris causa en Sevilla y en Zaragoza, tu recorrido por el camino de Santiago, tu presencia ahora en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en el Consejo de Estado, y sin ninguna duda, todas esas referencias que haces a la Real Sociedad Vascongada, de los amigos del país, de la que no he dicho, pero es miembro desde 1974, en un día de San Juan, en aquel palacio de Insausti, hoy remozado y brillante, ingresaste, por lo tanto, eres mucho más veterano que yo y los que estamos, por lo tanto, la veteranía de la Vascongada es mucho más tuya que nuestra. Por lo tanto, es el recuerdo, hoy, memoria, esperanza y fundamentalmente valores, porque este texto, esta presentación, esos recuerdos, quiero que se inscriban en unos valores éticos, ética de ser, del trabajo, de la tenacidad, de la puntualidad, de la verdad, son esos valores éticos que nosotros reivindicamos, y en, de alguna manera, ética del bienhacer. Yo termino recordando, finalmente, esa faceta humanista, cristiana y humanista, Marcelino Oreja, hombre de fe, hombre que ha mantenido siempre su respeto y su consideración hacia la Iglesia, ese retrato que haces de los papas, desde Juan XXIII, Juan Pablo I, el Papa Montini, al que valoraste mucho y trataste, Juan Pablo I, Juan Pablo II y también el actual Benedicto XVI. Y, como no, el recuerdo a la Virgen del Pilar, con aquella promesa que se hizo en un momento de tu enfermedad. Nada más, yo te doy las gracias por venir a Donosti, que es tu ciudad, por haber reunido a este auditorio de amigos y amigas, y por darnos, sin ninguna duda, hoy una lección de memoria, de esperanza y de valores. Y con esos autores que tan queridos son tuyos como son míos, como es Pedro Laín, sobre la amistad, como es Marañón, donde nos conocimos en la Fundación Ortega, pues ese es el camino de esos valores importantes. Nada más, doy la palabra a Juan Juan de Rubio, que seguramente, con toda la destreza que es propia de él, llevará este recorrido. Es que recasco, Marcelino. Es que recasco, José Mari. En realidad, el objetivo, hemos tenido ocasión de hacerlo hace un par de horas o un poquito más, es dialogar casi como si estuviéramos en la intimidad, ¿no?, en familia. No tanto un monólogo, que es exactamente la antítesis de lo que ha practicado y practica Marcelino Oreja a lo largo de su vida, porque lo que practica es el diálogo y el consenso, ¿no? Y eso es lo que motivó su presencia aquí. Méritos y motivos sobran. Pero el propio ejemplo de las 640 páginas del libro, su título, Memoria y Esperanza, y un género, el autobiográfico, muy poco habitual, y que cuando se ha empleado, se ha empleado normalmente para autoensalzarse a uno mismo, ¿no? Y yo tengo la sensación, desde la primera a la última página, que es como una voz en off. Y además, como todos más o menos podemos conocer la serie Cuéntame, y está relatando una buena parte de esos años, es como si fuese una voz en off que lo describe alejado del subjetivismo. Intenta marcar un raíl vital con dosis que ha explicado perfectamente José Mari de cordura, de paciencia, de cariño, de tensiones. Y yo creo que es muy difícil afrontar con valentía un trabajo autobiográfico, tratando de poner un poquito de distancia hacia todo lo que ahí se describe, ¿no? Pero hay algo más también en este país, me refiero al país vasco, que nos hartamos de hablar de normalización política. Yo creo que hablar de valores con una determinada forma de ser vasco, como la de Marcelino, es muy importante porque revela que tenemos la riqueza de nuestra riqueza de identidades, ¿no? Me parece que es algo tan obvio que a lo mejor no hiciera falta subrayarlo. Pero analizando el recorrido de alguien que lo ha sido todo a nivel europeo e internacional, pero que no ha olvidado que detrás de eso es persona que siempre que ha podido ha subrayado la importancia de los valores, que ahora que estamos en un momento de crisis en Europa y de crisis de Europa, más que de crisis en Europa, recordar que fue de los primeros que nos habló, pues, de que Europa no puede ser la Europa solo de los mercaderes, la Europa de los fenicios, la Europa del sudeste asiático, que tampoco podemos ser la Europa del viejo imperio romano o de lo que representaba una era superada ahora de Estados Unidos, de la imposición por la fuerza, que tenemos que ser la Europa de la Grecia clásica, por cierto, Grecia tan denostada ahora, ¿no? La Europa de los valores o no vamos a ser nada. Enseñarnos ese tipo de lecciones que él ha podido practicar en la realpolitik, ¿no? Española y europea, pues es un lujo para nosotros y un ejemplo que intentaremos de alguna manera mostrar a través de ejemplos, ¿no? El objetivo, lo hablábamos antes, no es tanto hablar de lo que está en el libro, sino poder ir entresacando elementos de reflexión, primero entre nosotros y, segundo, entre todos los que estamos aquí, abiertos posteriormente a cualquier cuestión o comentario que se pudiera hacer, ¿no? Y yo quisiera empezar, no de atrás adelante, pero me parecería oportuno solicitarte, Marcelino, una visión de lo que está ocurriendo en este momento en Europa y en el mundo, ¿no? Si realmente es factible pensar que debemos de superar esta situación desnortada que tiene Europa y cómo, ¿no? Si realmente de ahí para atrás lo podremos hacer después, pero puede existir o no una manera de civilizar nuestro futuro en este momento, ¿no? Marcelino Oreja ha formado parte del corazón de Europa, ha ensalzado la figura de Jacques Delors, que es algo que necesitamos hoy día, no la persona solo, sino el liderazgo que representaba. Y seguramente creo esa primera reflexión, para insuflar un poquito de ánimo, si es posible, o de pesimismo negativo, como decía Sartori, pues me gustaría hacer de antesada en esa reflexión, ¿no? Porque también, y termino con este primero deseo de escuchar tu opinión, si me permites el tuteo en familia, me parece ser de los primeros en España y en Europa que han defendido una verdadera integración multicultural. Y tu papel respecto al desafecto de la Europa política hacia Turquía me parece muy importante también para comprender las relaciones internacionales, ¿no? Si pudiéramos hacer antesala de ello para luego hacer un flashback conjunto hacia atrás, me encantaría como antesala. Marcelino. Muchas gracias. Bueno, yo no les niego que pocas veces he sentido una emoción tan grande como en este momento. Porque es volver a las raíces, volver a casa. José María me ha llevado hace un rato a pasear de nuevo por la concha, debajo de mi casa. Yo recuerdo que, alguna vez, viniendo a San Sebastián con mi mujer en el tren, yo le decía, vamos a casa. Y mi mujer me decía, pero si tú no tienes casa en San Sebastián. Y le decía, sí. Yo tengo mi casa. Mi casa que no está hecha de hormigón ni de cemento, pero mi casa es esa. Por consiguiente, decía Zorín que vivir no es ver pasar, sino volver. Y por consiguiente, para mí, volver y venir a San Sebastián es volver al recuerdo y a la esperanza. Por tanto, para mí, ha sido emocionante una vez más esta vuelta y aquí ver tantas caras amigas, tantos parientes, tantas personas entrañables, compañeros de colegio. El coliquio de San Ignacio. El coliquio de San Ignacio cuando teníamos seis o siete años. Y que, con muchos de ellos, he seguido manteniendo una relación muy estrecha a lo largo del tiempo. Por consiguiente, esa es mi primera consideración. Y la gratitud a la Real Sociedad Vascongada, amigos del país, a la que me siento tan entrañablemente unido. Y a la que me siento tan orgulloso de pertenecer. Desde el principio, desde la primera hora. Desde aquella entrada, con aquel discurso, que me causó algunos problemas. Pero que estoy muy satisfecho de ellos, de los problemas. Y además de la posibilidad de decirlo en aquel momento, que era el alcance político de la región. Es decir, la región como un factor político. Es decir, en un momento, estoy hablando del año 74, y yo la verdad es que lo hice con una cierta ingenuidad. Creía que era lo que tenía que decir. Y luego produjo un enorme revuelo. Se reprodujo en muchísimos diarios y tuve algún problema. Pero realmente he vuelto a releer precisamente antes de venir aquí. Porque esa fue mi carta de identidad para la entrada en la Real Sociedad Vascongada del Nuevo del país. Por lo siguiente, mi gratitud a la Real Sociedad, a su director y a esas palabras que ciertamente me han emocionado. El recuerdo a mi madre, el recuerdo a mi mujer, el recuerdo a toda aquella época. Y el sentido de la esperanza que ese recuerdo me entraña. Gracias también, muy sinceras, al profesor Álvaro Rubio. Un eminente catedrático, derecho internacional privado. Y me ha hecho unas preguntas y, por consiguiente, yo celebro mucho el que podamos hablar sobre todo lo que él quiera. Porque él es el que, con el director de la Real Sociedad, los que dirigen esto, yo estoy aquí intentando honestamente contestar. Me hablas y me preguntas por Europa. Yo quisiera remontarme, aunque lo haré muy brevemente, porque la idea es que no haya monólogo, sino que haya un diálogo. Sí quisiera decir algo. A mí, Europa es una idea y una emoción que he tenido desde muy joven. Probablemente, desde San Sebastián, yo siendo niño, viajaba al extranjero. Mi madre, recuerdo cuando tenía yo no más de diez años, nueve o diez años, me llevó a una casa de un sacerdote cerca de Libarrans, Gotem, Moleón. Y allí estuve tres veranos sucesivos y descubrí muchas cosas que yo no conocía. Y sobre todo, el contacto con el exterior, el contacto con el mundo internacional. Y eso probablemente marcó, de alguna forma, mi vida. El conocimiento de los idiomas, que era una obsesión que tuvo mi madre desde que yo fui niño. Pues esto ha marcado un camino y esto, pues probablemente, me incidió en la entrada en la carrera diplomática. Y hablando de Europa, yo creo que ahora que se habla nuevamente mucho de transición, de lo que fue la transición, a mí alguna vez me han preguntado, aquí y fuera de aquí, qué es lo que representó y qué es lo que quisimos hacer en aquella primera hora de la transición, en aquel primer gobierno de la transición. Es muy difícil siempre el reducir a síntesis. Pero si yo tuviera que decir dos cosas, yo creo que son, una, la idea de la reconciliación. La reconciliación fue una preocupación muy grande en aquella hora. Y la segunda, es decir, con la reconciliación, la democracia. Y la segunda fue Europa. El primer paso que dio aquel gobierno, aquel gobierno del año, no ya el 76, porque no era posible, porque no era todavía un sistema democrático, pero en el 77, inmediatamente después de las elecciones de 15 de junio del 77, en el primer Consejo de Ministros se acordó el solicitar la adhesión de España a las comunidades europeas. Y me encargó el gobierno, el Consejo de Ministros que se celebró el día 20 de julio de 1977, que fuera inmediatamente a Bruselas para presentar una carta del gobierno ofreciendo la entrada en las comunidades. Y efectivamente, el día 28 de julio, yo estaba en Bruselas, hice la solicitud. Por consiguiente, quería simplemente mencionar esto. No quiero avanzar más que en esta primera pincelada y pasaré luego a la idea de Europa. ¿Qué se piensa de Europa? ¿Qué está sucediendo en Europa? Es muy difícil hacer una síntesis, pero yo diré que primero creo que lo mismo que entre nosotros nos preocupó la idea de la reconciliación, la reconciliación está en el origen del proceso de construcción europea. El proceso de construcción europea tiene un arranque, el proceso actual de construcción europea, que es 1950. Hay unos hombres excepcionales que no se les reconocía como tales, pero que la historia tiene que reconocerles, que eran figuras que todos conocéis de Schumann, Monet, de Gasperi, Adenauer, que en aquel momento se dieron cuenta que lo que era importante era la reconciliación entre los enemigos de antaño y sobre todo la reconciliación entre alemanes y franceses. Y eso era enormemente difícil y era enormemente impopular para un ministro de Asuntos Exteriores como era Robert Schumann, el que se hablase de reconciliación después de las guerras que había perdido Francia, de las distintas guerras que había perdido en el 70, en el 14, que había pasado por momentos tan dramáticos, que todavía estaban vivos los desastres de aquella guerra, realmente el que se hablase de reconciliación, el que tendiera la mano a los enemigos de la víspera, que eran los alemanes, eso fue un paso absolutamente decisivo. Y por lo siguiente es necesario reconocer a las personas. Son muy importantes las instituciones, pero las instituciones valen en la medida en que tienen fuerza las personas, en que tienen convicciones, en que tienen valores, como decía José Mayur que hace un momento. Y ahí había unos valores muy claros y el valor era el de la reconciliación. Y por consiguiente eso es lo que hace arrancar aquel proceso de Constitución Europea, los dos países, a los que se suma luego Italia, a los que se suman Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y los seis empiezan, arrancan con una decisión, con una determinación muy clara que evidentemente ha tenido. Y ya desde entonces, por consiguiente, yo soy optimista. Soy optimista probablemente por definición. Y por consiguiente creo que en un momento como este, que hay tantos motivos para el pesimismo, creo también hay que tener motivos para el optimismo. Porque en aquel momento la Unión Europea, la Comunidad Europea, lo que se llamaban las Comunidades Europeas, que todavía no estaban cojadas, porque no lo están hasta el año 57, sin embargo, tenían dificultades múltiples. Hasta tal punto que creyeron que podían ir muy deprisa, y el año 1954 quieren crear la Comunidad Europea de Defensa que fracasa. Y fracasa porque el mes de agosto del año 54, cuando todos los demás países han acordado el que se vaya a una Comunidad Europea de Defensa, un país que es el que más lo habían cruzado, que era Francia, el Parlamento, por un voto se pierde la posibilidad de crear la Comunidad Europea de Defensa. ¿Qué hubiera pasado si en el año 54 hubiera habido una Comunidad Europea de Defensa? Y sin embargo no hubo. Pero ¿qué pasó? Que al día siguiente se pusieron todos a trabajar y fueron al Val de Uxés donde estuvieron reunidos para intentar recomponer aquello y en dos años consiguieron que ya en el año 1957 se firmase el Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad de Euratom y la Comunidad Económica. Por consiguiente, estas situaciones, las crisis han hecho de alguna forma que avance Europa. Hay que ver lo que fue, muy poco después, la silla vacía, lo que llamábamos la silla vacía, que era que el general de Gol estaba descontento con el comportamiento de los demás países y decidió que sus representantes no asistieran al Consejo de Ministros y dejasen las sillas vacías, tanto en el Consejo Europeo como en el Consejo de Ministros. Y sin embargo de aquello se repuso. Y luego otra vez en los años 80 volvió a haber unas graves dificultades porque Gran Bretaña puso toda casa de obstáculos. Gran Bretaña que tardó mucho en ingresar. No quisieron Alemania y Francia al principio que entrase Gran Bretaña porque tenían temor a que pudiese interrumpir el proceso que iniciaban. Entró finalmente en los 70's, pero ahí vuelve a haber dificultades en los años 80's. Y ahí es cuando el guía de la señora Thatcher empieza a pedir que le devuelvan su dinero. Give me my money back. Denme ustedes el cheque. Y parecía que aquello se iba a hundir. Y sin embargo en el Consejo Europeo de Fontainebleau aquello se reale. Y en el año 1985 hay una figura realmente admirable que ya ha reconocido en el senador Hurti hace un momento que es Jacques Delors. Y a Jacques Delors le hacen presidente de la comisión. Era un señor no muy conocido, ministro de Hacienda en Francia, pero un hombre que tenía valores, que tenía principios, que tenía convicciones. Y en ese momento decide hacer dos cosas. Primero, un cambio institucional que permita que muchas decisiones se adopten no por unanimidad, lo cual hacía muy difícil, porque la unanimidad quiere decir que un solo país bloquea una decisión, sino que se hiciera por mayoría. Y se cambiaron una serie de decisiones para poderlas adoptar por mayoría. Y consiguió modificar en cinco años 284 directivas, lo cual dio lugar a que hubiera una unidad, un libre circulación de mercado, de servicios, de mercancías y de capitales. Y eso permitió dar paso a una unión monetaria. Dar paso a una unión monetaria y ahí hay un error, ahí hay una equivocación. Una equivocación que vio Delors, pero que no lo vieron los gobernantes. Porque se hizo la unidad de mercado, se hizo un gobierno económico, pero insuficiente. Y en cambio se dio paso precipitadamente a una unión monetaria. Se avanzó hacia una unión monetaria que se anunció ya en el Consejo Europeo de Madrid del año 1989. Y a partir de entonces parecía que todo estaba resuelto. Hay dos conferencias intergobernamentales, una para tratar el tema monetario y otra la conferencia intergobernamental para temas políticos. Y va cuajando ya la idea de una unión monetaria. Pero no se hizo para la unión monetaria una unión económica. Y no se hizo una unión en materia fiscal. Y es imposible que haya una unión monetaria si no hay una misma fiscalidad en todos los países miembros. Y ese es el problema que estamos viviendo en este momento. Por lo tanto, ¿qué pasa ahora? Pasa que aquellos males de aquella época, que no se corrigieron suficientemente, estamos trayendo en este momento las consecuencias. Por consiguiente, hoy yo creo que, yo creo en Europa, creo en la necesidad de Europa, pero creo en la necesidad de más Europa. El problema es que estos últimos meses, como consecuencia de unas cosas completamente ajenas, como han sido las hipotecas basura de Estados Unidos, la repercusión que ha tenido, los temas monetarios, los temas... Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que no ha habido un gobierno económico que pueda controlar esos desaisados monetarios. Y esa es la situación. Eso es lo que, en este momento, ¿qué es lo que hace falta? ¿Cuál es la gran originalidad? Y me callo enseguida para que me haga preguntas el profesor Álvaro Rubio. ¿Cuál es la gran equivocación, a mi juicio? ¿Cuál es la gran originalidad de la Unión Europea? ¿Qué es lo que hace distinto a la Unión Europea de las conferencias y organizaciones internacionales? Una, que instituyeron una institución que se llama la Comisión Europea. ¿Qué es la Comisión Europea? Es una institución que defiende el interés común europeo, que no defiende el interés de cada Estado miembro. Por consiguiente, las instituciones estuvieron muy bien ordenadas ya desde el año 1957 e incluso desde la Comunidad Europea del Carbonio y del Acero en el 50. Que es que había un Consejo de Ministros, que había un Tribunal, había un Parlamento, pero había una comisión. ¿Qué es la comisión? Es una representación del interés común europeo. Por consiguiente, toda iniciativa legislativa, no parte del Parlamento, en el Parlamento español o en el Parlamento francés, puede haber unas iniciativas que vienen del Gobierno o que vienen del Parlamento, en el orden europeo no. En el orden europeo la iniciativa solamente puede venir de la comisión. Por consiguiente, si no hay iniciativa de la comisión, no hay ley comunitaria. Y si en cualquier momento se desnaturaliza en las relaciones entre Consejo y Parlamento la iniciativa legislativa, la comisión puede retirar esa iniciativa. Pues bien, desde hace unos años está desapareciendo el papel de la comisión. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen miedo a la comisión. Y el temor a la comisión hace que se desnaturalice ese carácter propiamente europeo y que se vuelva una renacionalización de las políticas en que cada Estado defiende sus intereses y no defiende el interés común de Europa. Cuando a mí me nombraron y a todos los comisarios que nos nombraron, el primer paso del nombramiento es ir al Tribunal de Justicia y jurar que no se defenderán las posiciones de un gobierno, sino los intereses de la Unión Europea. Ese es el primer principio de la comisión. Pues bien, esto se ha desnaturalizado, se ha borrado, porque voluntariamente lo han querido así muchos gobiernos, el papel de la comisión y el papel de su presidente, que hoy prácticamente desaparece, está en el fondo del escenario y, sin embargo, en la entrada, en la primera fila del escenario están los países, los grandes países, Francia y Alemania, que defienden naturalmente, fundamentalmente, sus intereses. Bueno, doctor, creo que esto es un poco, tal y como yo veo en este momento, y la necesidad que hay de volver a los orígenes, de volver al papel de la comisión y defender el interés común europeo y no el interés de cada uno de los Estados Unidos. Es decir, que la crisis ha gripado uno de los motores de la construcción europea, que era la solidaridad, ¿no? Junto a, supongo que estarás igual de acuerdo, Alemania o Francia son dos ejemplos de cómo se puede emplear como chivo expiatorio a otros que son parte de tu club, a los que ves como competidores, ¿no? En Francia, el famoso debate que tú viviste, porque además, entre otras cosas, Marcelino Oreja estuvo detrás de la construcción del proyecto de Constitución Europea, que era un paso político fundamental, pero en Francia, la famosa polémica del fontanero polaco, ¿no? Cuando Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Lituania, Malta, Chipre, luego Bulgaria y Rumanía iban a entrar 2004 y luego 2007, en Francia se nos vino a decir, y conoces mucho mejor, ojo, porque van a venir los fontaneros de Polonia, era el ejemplo empleado, a precio de hora de Polonia nos van a arreglar los baños a todos los franceses, los polacos íbamos a dejar en el paro a nuestros fontaneros franceses, ¿no? Ponían ese ejemplo demonizando, estigmatizando además a Polonia, que tiene cierta comparación con la España del 85 en cuanto a lo que representa. Lo que se callaban era que gracias al mercado interior, que entonces denostaban libre circulación de servicios y de personas, por cierto, teniendo que pagarse a precio del lugar donde prestas el servicio, no al del estado de origen, pero lo que no decían era que gracias al mercado interior, Francia, la campeona de la distribución comercial, ya había conquistado, antes de entrar a Polonia, el mercado polaco, y que Polonia, que es el principal productor lácteo de Europa, vende hoy en Polonia su leche autóctona más cara que la leche francesa a través de las redes de distribución. O Merkel, que habla desde su estoicismo político de que tenemos que apretarnos el cinturón, lo que yo no acabo de entender es que mancomunicemos solo las pérdidas y no las ganancias, ¿no? O que no sea capaz de entender que la única manera de salir verdaderamente reforzados es a través de una europeización de ese proceso, ¿no? Yo creo que la clave que das de más intergubernamentalidad, más estatalidad y menos Europa, revela esa vuelta a la autarquía, hasta que Merkel y probablemente Sarkozy, antes tal vez Francia que Alemania, se den cuenta de que también a ellos se les puede gripar ese modelo de crecimiento, ¿no? No sé si lo ves así para... Sí, sí, y hay un tema interesante que has mencionado, la ampliación. Yo puedo decirles la experiencia que tuve en mi época de comisario, que fue entre el 94 y el 2000, el tema que se planteó, un tema importante, fue precisamente el de la ampliación. La decisión la tomaba el Consejo, pero la propuesta la hacía la Comisión. Yo recuerdo que en un principio, cuando se empezó a tratar este asunto, en el año 96, donde había una preocupación una vez más por el tema monetario, porque la Unión Monetaria estaba a punto de entrar ya en práctica, se pensó que la ampliación había que hacerla. Había caído el muro en el año 89 y se pensó entonces en tres países, Hungría, Polonia y Checoslovaquia. Y parecía que iba a quedar reducido a estos tres. Sin embargo, hubo algunas voces en la propia comisión, en la que se dijo, bueno, pero hay unos países bálticos que han estado sometidos y juzgados por la Unión Soviética y que, por consiguiente, tienen su propia personalidad, porque los países bálticos, Estonia, Letonia, y Lituania tienen una personalidad y habría que reconocerles y además reúnen las condiciones para poder entrar en la comunidad. Por lo tanto, habría que incorporarles. Bueno, se contempló la posibilidad de que entrasen estos tres países. Y luego se dijo también, bueno, pero ahí quedan dos islas, que son Chipre y Malta, que en el fondo no perturban, que están ahí en el Mediterráneo, que pueden jugar un determinado papel, que aspiran, que tienen condiciones, ¿por qué no incorporamos también a Chipre y Malta? Bueno, ya tenemos tres, más tres, seis, más dos, ocho. Luego, Checoslovaquia se separan, Chequia y Eslovaquia, y se convierten en dos. Y luego hay Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, que hay un país que tiene una personalidad fuerte y que hay un gobierno, que es el gobierno alemán, que insiste muchísimo en la entrada de Eslovenia y dice, bueno, pues Eslovenia, como no puede entrar todos los países de la antigua Yugoslavia, porque no reúnen las condiciones, como la reúne Eslovenia, que en el fondo es el antiguo imperio austrohúngaro, pues ¿por qué no incorporamos Eslovenia? Y ya no quedaba nada más que Rumanía y Bulgaria, y dice, bueno, vamos a dejar para un segundo momento a Rumanía y Bulgaria, pero vamos a hacer que entren enseguida. Y entonces tenemos ahí las entradas, a partir del año 2004, y dos años después entra Rumanía y Bulgaria, y ahí tenemos, pues estos países, que evidentemente plantean un problema muy serio, porque de repente ha habido una incorporación de 12 países. ¿Había que dejarles fuera? Pues no, probablemente no había que dejarles fuera, pero ¿había que hacerlo de esa forma tan precipitada? Pues probablemente tampoco. Es decir, probablemente había que haber hecho con unos ritmos más lentos, porque el problema que yo veo, cara al futuro, es que si siguen las ampliaciones, y antes, Juanjo, has hecho una mención de Turquía, y Turquía es un serio problema, Turquía es un serio problema, porque, claro, han entrado todos estos países. ¿Turquía es Europa? Pues es un tema discutible, es decir, que probablemente está ahí, en una zona en la que hay una parte pequeña de Turquía, que es europea, y otra parte que no lo es. Turquía en este momento, probablemente el error, a mi juicio, que se cometió, un error serio, fue el año 99, cuando los gobiernos, dos gobiernos, una vez más, Alemania y Francia, por razones de intereses particulares de los respectivos países, y sobre todo, en el juego de sus jefes de gobierno, pensaron en incorporar a Turquía como país candidato. ¿Y por qué sucedió eso? Eran Schroeder y Chirac. Y Schroeder tenía una gran preocupación, porque había 5 millones de turcos en Alemania, y tenía unas elecciones, y necesitaba el apoyo de los turcos. Y por consiguiente, aunque no tenía ninguna convicción de las ventajas de que Turquía estuviera en la Unión Europea, pero tenía la ventaja inmediata, la ventaja de la elección, y ese es uno de los riesgos que hay en las instituciones europeas, que las instituciones europeas y sus líderes se muevan por los intereses partidistas y por los intereses electoralistas. Entonces, ahí, él, a cambio, le pedía a Chirac, que era contrario a la entrada de Turquía, al reconocimiento de Turquía, que le resolviera un problema de la política agrícola común, en la cual había unas discrepancias con Alemania. Y por consiguiente, por un motivo electoral uno, y por un motivo de la política agrícola el otro, decidieron considerar a Turquía como país candidato. Como país candidato en el año 99, que lo ratifican en el año 2004. Y ya queda como país candidato. Y a partir de ese momento, ya todos serán obstáculos, porque ya ha desaparecido el problema de la política agrícola común, ya han desaparecido las elecciones, y entonces son conscientes de lo que hay que hacer es paralizar a Turquía. Y a partir de ese momento, se para absolutamente. Y por consiguiente, se inicia una negociación de Turquía con la Unión Europea en el año 2005, estamos en el año 2011, y de los 35 capítulos que hay para la entrada de un país en la Unión, pues no se ha hecho nada más que capítulo y medio, uno de ciencia y tecnología y otro capítulo, que no es más que la mitad, que realmente ha dejado en este momento, en una situación de descontento muy serio a Turquía, con las consecuencias que ello puede entrañar. Sobre todo en un momento como este, en el que Turquía está teniendo un enorme protagonismo, en que ha dejado de mirar a Europa porque se desinteresa, y que está mirando con un protagonismo hacia todos los temas de la primavera árabe, a todos los problemas de Oriente Medio, con unas relaciones privilegiadas con muchos de los países de esa zona. Ahí está, por consiguiente, uno de los temas que yo quería simplemente mencionar. La ampliación era necesaria, sí, quizá los ritmos fueron excesivos, y quizá luego podamos hablar de qué se puede hacer en el futuro con tal número de países. Porque hoy están esperando ya, además de Turquía, está Croacia, está Macedonia, está Serbia, todos los países de los Balcanes, están a la espera de poderse incorporar. Y dicen, ¿por qué nosotros no vamos a entrar si han entrado los demás? Pero, evidentemente, ¿es viable una Unión Europea a 35 países? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay alguna solución? De ello podemos hablar, si te parece más tarde. Yo cerraría este capítulo previo de Europa para luego ir de atrás adelante, como comentábamos, con dos preguntas o dos cuestiones. La primera, Europa, presupuestariamente hablando, 110.000 millones de euros, de los que casi el 50%, un poco menos, el 48% se lo lleva la PAC, la Política Agraria Comunitaria, es decir, 48.000 millones de euros, de los 110.000 se los lleva la Política Agraria Comunitaria. Yo no sé si los ciudadanos conocemos ese dato y lo enanos presupuestariamente que somos, porque ese presupuesto no es muy superior al de algunas comunidades autónomas en época de vacas gordas, con perdón, presupuestariamente hablando. ¿Qué debemos de hacer respecto a esto? Hemos europeizado en su momento la Política Agraria Comunitaria, cuando éramos seis estados, Francia, Alemania, Italia y el Benelux. Ahora, ¿tiene sentido mantener solo la comunitarización en ese ámbito o no? Esa sería una primera cuestión. La segunda sería si existe alguna varita mágica. El debate al final acaba siendo un bucle en el que todo el mundo repite la misma alusión a que o nos integramos más o nos desintegramos, esto se resuelve con más Europa, pero lo que acabamos leyendo cada vez que mojamos la magdalena en el desayuno es que la famosa prima de riesgo crece por la voracidad del mercado, el mercado es consciente de la autarquía económica de cada Estado y el ejemplo de la deuda española es evidente, porque si tú, obscenamente, en tu voracidad compruebas que hoy, apretando, logras obtener todavía mayor interés a tu afán especulador o lo logras europeizando esa situación de deuda o no, ¿no? ¿Alguna comparación que habría que hacer entre cómo lo resolvió Japón, que sigue en una meseta de recesión, pero al menos evitó encadenarse de por vida en su crecimiento a través de endeudarse hacia afuera y lo que estamos haciendo aquí, no? No sé si existe autóritas, alguien con capacidad para dar con ese elemento clave, ¿no? Primero, porque el presupuesto, evidentemente, el presupuesto comunitario es absolutamente insuficiente, es decir, con un 1% del PIB es imposible que pueda funcionar la comunidad, es decir, que este es uno de los temas que se ha planteado desde hace mucho tiempo, pero los gobiernos son muy reacios a aumentar ese presupuesto. Pero el otro tema que has planteado, me parece que es un tema de enorme importancia, que es el de cómo puede funcionar, es decir, esa integración que hay en este momento, si hay estos países, 27 países, y va a haber 30 o 35, ¿qué se puede hacer? Hay muchas ideas que hemos leído estos días. Una, por ejemplo, el de hacer dos comunidades. El de que unos países avanzan más deprisa y se descuelgan otros que avanzan más despacio. A mí me parece muy peligroso, sobre todo en la zona euro, entre los 17 que forman parte del euro, a mí me parece que es muy difícil, me parece inviable el que haya ritmos diferenciados. Yo creo que los países del euro deben tener un mismo ritmo. Si hay un país que no puede reunir esas condiciones, hay que prever la fórmula de la salida. No está previsto estrictamente la fórmula de la salida, está prevista en el Tratado de Lisboa la salida de la Unión, no está prevista en el Tratado de Lisboa la salida del euro. Pero no hay ningún inconveniente que si un país no reúne las condiciones, como ha estado a punto de estar Grecia, pues que Grecia pudiera salir. Lo que no se puede, de acuerdo con el Tratado, es expulsar a un país. Ni se le puede expulsar de la Unión ni se le puede expulsar del euro. Pero si un país no aguanta, pues evidentemente tendrá que marcharse. Por lo siguiente, a mí no me parece que es viable en el marco de la integración monetaria, en el marco de los países del euro, el que haya dos velocidades distintas. Sí que se descuelgue uno por propia voluntad. O que se le creen tal tipo de dificultades que al final tenga que tomar esa decisión, aunque no sea voluntariamente en un primer momento. Ahora, en cambio, hay otra figura que yo creo que sí es posible y que no se ha utilizado hasta ahora y que está prevista en el Tratado. Que estaba ya apuntada en Maastricht, que se recogió luego en Ámsterdam y que ha sido recogida primero en la Constitución, que no entró en vigor, y ahora en el Tratado Constitucional, que es el de las cooperaciones reforzadas. Las cooperaciones reforzadas quiere decir que, estando las mismas instituciones, es decir, el Parlamento, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia, que pueda haber un grupo de países que quieran avanzar más deprisa. Las instituciones siguen las mismas, pero hay un grupo de países que avanzan más deprisa. Y esto, de hecho, existe, por ejemplo, en Schengen. En Schengen hay algunos países, y esto a veces no se sabe, pero es que en Schengen, es decir, esa libre circulación de personas a través de las fronteras, es en la medida en que un país lo acepte. Pero hay dos países que no lo aceptan, que son Gran Bretaña e Irlanda. Por lo siguiente, en Schengen no funciona en Gran Bretaña e Irlanda, funciona en los demás países. Pues bien, eso quizá se pudiera hacer, es decir, se pudiera establecer un mecanismo para el cual hubiera unos ritmos diferenciados de integración a través de las cooperaciones reforzadas, pero todo ello con unas instituciones comunes. Lo que me parece muy difícil es que haya distintas instituciones para unos y para otros. Por lo siguiente, esas cuatro instituciones, el Tribunal, el Consejo, la Comisión, estos siguen funcionando, pero hay unos países que avanzan, lo mismo que en la forma de Schengen, y de alguna forma podría decirse que el mecanismo del euro es también una cooperación reforzada. Es decir, son unos cuantos países que reúnen las condiciones para estar en la Unión Monetaria, y no solamente reúnen las condiciones, sino que reúnen la voluntad de hacerlo, porque hay países como por ejemplo Suecia, que está en condiciones de hacerlo, pero no lo desea, y por lo siguiente queda fuera del euro. Por lo tanto, la idea de la cooperación reforzada, yo creo que es algo que en la perspectiva futura puede tenerse en consideración. Bueno, yo quería volver ahora un poco atrás, porque el título del precioso libro, porque se lee ávidamente, se lee palpando la historia, una persona que ha estado con Kennedy, por ejemplo, en el 63, o los cinco papas de los que nos hablaba José María Urquía, pero yo creo que el afán, me quedo con la idea de esperanza, porque entiendo que hay una idea de aprender de los errores pasados, de intentar mirar hacia el futuro civilizándolo, y de dar algunas lecciones frente a la letra, a veces demasiado rígida, escrita sobre la transición. Yo, en la época del ministro Castilla, de su maestro, como lo defino, de uno de sus maestros, me gustaría contextualizar, por tu parte, un poco en ese momento histórico, el afán en intentar aprobar la ley de libertad religiosa y la trascendencia que eso podía tener para acabar con el inmovilismo del régimen en ese punto, la negociación con Estados Unidos, porque mucha gente nos hemos quedado con la deliciosa película de Berlanga, Bienvenido, Mr. Marshall, y entender que la relación con Estados Unidos era un afán meramente de intento legitimador del régimen, pero ¿qué había detrás de la negociación en torno a las bases? ¿Qué podía haber en relación a esa faceta? La disputa de Gibraltar en ese momento, en ese primer contexto, antes de entrar ya en el primer gobierno Suárez, y tras, también me gustaría comentar, las expectativas de Areiza, de haber llegado a ser presidente del gobierno, esa frustración, y que fueses tú, precisamente, quien sustituyera a Areiza al frente de exteriores, antes de llegar a esa época y de saber por qué Suárez se oponía a la entrada de la OTAN, es el mundo al revés, después los socialistas de entrada no en el referéndum y acaban siendo los que entran, bueno, este tipo de contradicciones que tiene la historia, pero en ese contexto la transición nació antes del 77, creo que es obvio que sí, ¿qué había detrás de esos movimientos? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, todo lo que has dicho, pero especialmente con el final, cuando a mí me han preguntado fuera de España cuando empieza la transición, pues hay una primera tentación de decir la transición empieza en el año 77 con las elecciones del 15 de junio. Sin embargo, yo no estoy completamente de acuerdo, yo creo que hay varias transiciones, por ejemplo, hay una transición económica que arranca probablemente en el año 59, por decir una fecha, que es el plan de estabilización, es decir, es un cambio completo de la política que se había seguido hasta entonces, probablemente impuesta por las circunstancias, por las razones que sean, pero el plan de estabilización es el que abre una política nueva, es lo que permite la entrada de España en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, es lo que permite que en definitiva entremos en un circuito del cual estábamos ausentes, es lo que permite incluso que en el año 62 España solicite la entrada del mercado común. Yo les voy a contar una pequeña historia. El mes de diciembre del año 61, yo era jefe de gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, Castilla, que para mí ha sido mi maestro. Era un catedrático de Derecho Internacional, era un catedrático realmente de Relaciones Internacionales, y era un hombre que formaba agentes, formaba a sus colaboradores, y sobre todo tenía un gran diseño político, tenía una idea muy clara independientemente del régimen en el que estaba situado, es decir, en cualquier país y en cualquier circunstancia hubiera podido ser un gran ministro, porque tenía una visión de la política internacional. Yo recuerdo que una mañana del mes de diciembre del año 61, al llegar al ministerio, tocó el timbre, entré en su despacho y me dijo, oiga oreja, mire usted, no he podido dormir esta noche, yo he pensado que hay que solicitar la entrada en el mercado común. Yo me voy a decir, señor ministro, me parece una idea nobilísima, pero me parece muy difícil porque el mercado común es una institución para países democráticos y España no reúne las condiciones y por consiguiente, no, 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 pero mire usted, hay que solicitarlo, porque Macmillan ha hecho un anuncio ayer diciendo que después de haberse negado a entrar en la Comunidad Económica Europea, ha dicho que está dispuesto a contemplar la posibilidad de la adhesión. Y si hace esto a Gran Bretaña, será gravísimo para los productos españoles, sobre todo para los productos agrícolas. Nosotros tenemos unas relaciones privilegiadas con Gran Bretaña, vendemos nuestros productos agrícolas a Gran Bretaña y por consiguiente esto puede perturbar enormemente la economía española. Por consiguiente, había un sentido utilitario, pero una táctica probablemente muy afortunada. Y me dijo, prepare usted un papel de cómo podía ser la carta solicitando la apertura de negociaciones con el mercado común y solicitaré otra carta al director general de los reinos internacionales. Bueno, me fui a casa, en dos días preparé un papel, se lo entregué y con ese papel y con el director general, finalmente se hizo una carta que se envió el 9 de febrero de 1962. Esa carta no tuvo respuesta. Pero Castilla era un hombre tenaz. Los vascos yo creo que tenemos características, entre otras cosas, de ser tenaces, tercos, si hace falta. Yo creo que es una, no es ningún vicio, yo creo que es una virtud, sobre todo si es una buena dirección la terquedad. Y en ese caso lo era. Y en el año 64, Castilla volvió a escribir una carta. Una carta en la cual ya no se pedía estrictamente la entrada en el mercado común, sino qué condiciones podía hacer para un acuerdo comercial preferencial. Y eso abrió una negociación en el año 65, que concluyó en el año 70. Él ya no era ministro de Asuntos Estudios, pero estaba ultimada la negociación. Se abrió un tratado comercial preferencial que fue extraordinariamente favorable para los intereses españoles. Y cuando yo tuve que iniciar la negociación en el año 77, a mí me favoreció mucho la existencia de aquel tratado comercial que nos había favorecido durante esos siete años. Por lo siguiente, ahí hay una visión, me hablabas de Castilla y por lo siguiente, ahí hay un recuerdo que yo quería tener. El otro es el de la libertad religiosa. Me alegro que lo hayas evocado. Castilla era un hombre de fuertes convicciones católicas, cristianas, era un hombre muy religioso, extraordinariamente religioso, pero precisamente como era un hombre de grandes y fuertes convicciones religiosas, era un hombre que creía en la libertad religiosa. Y creía en la libertad religiosa antes de la letra, antes de que estuviera reconocido en el concilio. Y fue a ver al Papa Juan XXIII diciéndole que era incomprensible las dificultades que había para que los partidarios, los que estaban en confesiones cristianas no católicas, no pudieran dar culto a Dios en las iglesias, en sus iglesias, porque no lo permitía en aquel momento el gobierno. Y que era necesario que le ayudara al Papa cerca de los obispos, que muchos de ellos tenían también una resistencia a que hubiera un estatus de libertad religiosa y que por consiguiente eso se pudiera poner en marcha. Evidentemente a eso favoreció muchísimo el concilio vaticano. El concilio vaticano II, que arranca con Juan XXIII y que ya se pone en circulación y que combina con el Papa, con Pablo VI, eso es lo que cambia absolutamente el panorama y es entonces cuando Castilla quiere avanzar y por fin consigue que en el año 67 se apruebe una ley de libertad religiosa. Pero había un escollo muy grande de relaciones con la Santa Sede. Y el escollo era que uno de los elementos, una de las patas de ese concilio vaticano II era que los países católicos que tenían un derecho de nombramiento de obispos o de propuesta de obispos que no debían de mantenerla porque iba en contra del espíritu del concilio y que debía ser la Santa Sede la que nos hicieran los nombramientos de obispos. Y entonces se creó una tensión muy grande entre la Santa Sede y el régimen español y concretamente entre el Papa, el Pablo VI y el Gerardo Franco. Castilla fue para él un momento realmente tremendo. Para él y para el embajador de España en el Vaticano que era Antonio Garrigues, los cuales estaban en desacuerdo completo con esa situación y cambiaron, pero la situación siguió hasta el año 1975, hasta la muerte de Franco, pero siguió también en el año 1976. Con el nuevo, con el gobierno, el primer gobierno del rey, con Carlos Arias como presidente del gobierno, los dos ministros que tenían que llevar aquella negociación eran Arelza en exteriores y Garrigues en justicia. Y los dos comenzaron una negociación, a mí me incorporaron a la negociación, me incorporaron los dos ministros, íbamos los tres a las conversaciones que teníamos con el cardenal Tarancón por una parte y con el nuncio Monseñor Ladaglio de otra. Y habíamos avanzado mucho en la negociación. Habíamos visto incluso que la fórmula podía ser no la de un nuevo concordato, sino de unos acuerdos parciales para resolver los problemas, tanto jurídicos, económicos, militares, etcétera, que pudieran reunirse en cuatro ramas distintas y no en un solo concordato. Y cuando ya estaba todo casi culminado, el presidente del gobierno rechazó la posibilidad de Carlos Arias de que ellos hicieran. Y fue con el gobierno siguiente, con Suárez, cuando el rey, que estaba indignado de que no le hubieran permitido dar el paso de quería, pudo hacer una renuncia a sus derechos tradicionales, los derechos históricos de la corona, y que se pudiera iniciar una nueva negociación que culminaría en el año 79 con la firma de los cuatro acuerdos que están todavía hoy en vigor. Por consiguiente, ahí hay algo que arranco con Castilla y termino con una época mucho más tarde, pero Castilla es el que anuncia ya ese paso. Y por otra parte, algo parecido sucede también con los acuerdos con Estados Unidos. España había firmado unos acuerdos con Estados Unidos en el año 1953, que eran unos acuerdos enormemente fabulables para los intereses españoles. Ha habido un cambio en la situación política internacional del año 45 con Truman al año 53. Estamos en la Guerra Fría, Estados Unidos necesita que en el sudeste europeo haya unos países amigos, tiene una especie de condescendencia, la tenía con Portugal y quiere tenerla con España, y acuerda lo que no había permitido Truman cinco o seis años antes, en el año 53 se culmina con los acuerdos con Estados Unidos. Pasan diez años y se renuevan los acuerdos del 53, pero ya en el periodo del 63 al 68 han cambiado mucho las cosas. La situación económica española es distinta, la situación política está de alguna forma dentro del régimen, pero evolucionando, y por consiguiente Castilla no está dispuesto a que se renueven automáticamente los acuerdos del 63. Y tiene un fuerte enfrentamiento en el Consejo de Ministros. Y ahí cuento algunas anécdotas en relación con esto. Y en el año 68 se niega de tal manera que dice, yo no estoy dispuesto a firmar esta renomación de los acuerdos. Yo recuerdo que es cuando estábamos en Washington, yo le dije al ministro, le dijo, señor ministro, a mí me parece muy bien, yo parto plenamente, pero es consciente de usted las consecuencias que esto tiene. Dijo plenamente. Le autorizaron a no renovar los acuerdos y a los seis meses cesaba. Y fue el siguiente ministro el que en el año 1970 renueva los acuerdos en 1970. Por consiguiente, ahí hay también una posición de lo que significan los principios y las convicciones. En política se puede estar, pero hay que estar de acuerdo con los principios. Y si los principios no se desadmite a alguien, lo que tiene que hacer es simplemente renunciar. O si no, perseverar en la defensa de las propias ideas. Esto es lo que fue realmente el ministro Castilla, que yo creo que fue un ministro ejemplar. Bueno, estamos en San Sebastián y aunque hemos prometido ya estamos demasiado contaminados de política, a mí me gustaría aludir a una época durísima y dado que el libro termina con la idea de esperanza y el momento en el que estamos merece la pena reflexionar sobre ello, usted fue, fuiste delegado del Gobierno, lo que ahora denominaríamos, bueno, gobernador general, creo que era el término exacto en ese momento. Dar un paso al frente y venir para aquí, no sé si era como ahora se dice, un regalo envenenado o no, pero desde luego supongo que era un contexto personal durísimo, pero yo recuerdo, recuerdo porque lo he leído en dos ocasiones y creo que son textos veraces, que usted afirmó, que tú afirmaste, permíteme el tuteo en ese punto, en el momento de la redacción de la Constitución proclamabas la necesidad de reconocer el hecho diferencial vasco, era creo el término literal que empleabas desde una profunda formalidad que también está en muchos escritos políticos tuyos. Mi pregunta es doble, ¿qué extraer de esa época histórica? ¿Qué debiéramos entender por ese hecho diferencial histórico hoy día, respecto a lo que se suponía? Y si ese camino a la esperanza lo ves realmente como irreversible y podemos civilizar el futuro entre todos. Sí, en primer lugar, yo creo que hay, en el momento del nombramiento mío de delegado del Gobierno, a mí cuando cesé como ministro de Asuntos Exteriores el presidente del Gobierno y lo cuento ahí, me ofreció otras posibilidades y yo le dije que no, yo acababa de ser elegido diputado por Vipuzkoa. La situación en el año 79 no era fácil, no era fácil, sobre todo los que militaban en el partido en que yo militaba teníamos serios problemas, teníamos serios problemas incluso para encontrar a veces un lugar donde celebrar un meeting y había hoteles que no querían alquilarnos la sede para poder organizarlo y por consiguiente pasamos por momentos de gran dificultad. Luego, un dato que a mí me parece muy importante es el que los conciertos, yo cuando llegué como delegado del Gobierno, cuando me ofreció, finalmente me dijo si aceptaba ser delegado del Gobierno, le dije, eso sí, yo ser delegado del Gobierno en el País Vasco es lo que puedo aceptar. Y entonces llegué con mi mujer a Vitoria, nos instalamos ahí en una casa en las afueras de Vitoria, en Los Olivos y yo tenía un encargo muy especial. Había dos temas absolutamente prioritarios que respondían absolutamente a mis más firmes convicciones, que era, por una parte, la Policía Autónoma y por otra parte, los conciertos. Debo decir que esto ya se había iniciado en una etapa inmediatamente anterior y yo quiero reivindicar aquí el nombre de una persona que fue un presidente de la Diputación a quien yo tenía un enorme afecto y que fue una persona que probablemente hizo unas cosas que no se supieron suficientemente, que fue Juan Mari Araluce. Juan Mari Araluce fue un hombre extraordinario, fue presidente de la Diputación aquí en los años en los años 70 y él, yo recuerdo, haberle escuchado las defensas que hacía para que estos dos objetivos, el de la Policía Autónoma y el de los conciertos pudieran llevarse a cabo. No tuvo respuesta satisfactoria el 4 de octubre de 1976. Fue vilmente asesinado en la puerta de su casa cuando salía de la Diputación y para mí aquello fue una idea que yo quise, hice todo lo posible para que se pudiera restaurar aquella idea de los conciertos y sobre todo el acabar con aquellos términos que fueron tan desafortunados tan maladados aquello de las provincias enemigas que se declaró en aquel decreto del año 37 que fue absolutamente desafortunado con respecto a Guipúzcoa y a Vizcaya. Y por consiguiente era necesario hacer una restauración de lo que era una exigencia natural como eran aquellos conciertos, unos conciertos que nacen en el año 70 en el 76 en 1876 cuando es necesario llegar a una unificación de todo el país hay una fórmula que intuye Cánovas que fue muy criticado pero que yo sin embargo he hecho alguna vez que se ha hecho alguna presentación de algún libro de Cánovas he hecho una gran defensa de Cánovas porque yo creo que Cánovas era consciente de que aquella parcelación que había en España no era posible mantenerla pero sin embargo reconoció el hecho diferencial con respecto al País Vasco a través de la fórmula del concierto y la fórmula del concierto fue enormemente beneficiosa porque en definitiva todo el proceso de industrialización que se hace en este país al final del siglo XIX es en gran medida fruto de esos conciertos por consiguiente el que hubieran desaparecido los conciertos y que había desaparecido la Policía Autónoma me parecía que era algo que había que instaurar había que restaurar y eso es lo que se hace en un periodo muy rápido de tiempo eso fue una decisión del gobierno una decisión del gobierno con las demás fuerzas políticas pero se impulsó mucho en aquellos últimos meses del año 1980 y yo creo que ese fue un paso muy positivo en aquel momento la vida política en el País Vasco era muy difícil era enormemente difícil para que no compartíamos unas determinadas ideas y por consiguiente hubo mucha gente que sufrió mucho yo tuve en los años el primer año que fui delegado del gobierno hubo 104 muertos 104 muertos y me acuerdo que era dramático yo por las mañanas cuando llegaba a mi despacho a las 8 y media a las 9 de la mañana había siempre casi todos los días había una llamada de teléfono que me llamaba el coronel del regimiento no sé qué el jefe de policía no sé qué para decirme que había habido un muerto dos muertos tres muertos esto es un hecho dramático que no podemos olvidar porque es una realidad pero que creo que el paso del tiempo en este momento pues ha habido una evolución una evolución importante que se ha producido y en este momento estamos viviendo una etapa en la cual ha habido una decisión que yo he aplaudido que es la decisión que ha sido la del abandono definitivo de la violencia de la violencia terrorista y yo creo que ese es un hecho enormemente positivo creo que es un hecho muy positivo creo que también es insuficiente es decir que no se puede ignorar lo que han sido los muertos durante tantos años en España eso no es posible olvidarlo y es necesario que haya una disolución definitiva de la banda es decir yo creo que esos son unos ingredientes que deben de estar ahí y por consiguiente estos ingredientes hay que tenerlos en cuenta desde el respeto a la diferencia desde el respeto a quienes opinan de otra forma yo siempre he querido respetar a todos los demás pero tengo que manifestar claramente el que hay algunos que no han visto con satisfacción en el que esa decisión se haya tomado y han creído que no se debe de alabar yo si lo hago lo han hecho muchos líderes políticos yo estoy fuera de la política por consiguiente me encuentro con plena independencia para poder opinar lo que piense también lo hice cuando estaba en la política pero ahora lo puedo hacer todavía con mayor tranquilidad por consiguiente creo que esa es una decisión correcta creo que es una decisión necesaria creo que es una decisión insuficiente creo que debe de completarse con esta disolución y me parece que ese es un factor absolutamente necesario y determinante tras esa época dura que describes bueno llega el 23F llegan otra serie de cuestiones pero es Felipe González el que eleva la propuesta de tu candidatura como secretario o para la Secretaría General del Consejo de Europa ¿no? y inicias un periplo por los 21 estados creo que eran en ese momento del Consejo de Europa para tratar de obtener una mayoría a mí hay algo que me llama la atención y hoy día que denostamos desde lo que se llama la sociedad civil también los políticos son sociedad civil pero denostamos mucho a la clase política llamó la atención y creo que te revistió de autóritas que autolimitaste el mandato a cuatro años tu mandato al frente una vez que lo lograste y además el compromiso de no reelección ¿no? ¿de dónde nació ese impulso de demostrar que llegabas no para poltronarte sino para trabajar con independencia y dos mi pregunta ahora que la cultura es puente ¿no? de relaciones y el camino de Santiago para mucha gente en lugar de encuentro yo creo que fue en tu época en la que la idea de itinerarios culturales surgió en torno a todo ello ¿no? ¿de dónde surgían ese tipo de propuestas Marcelino? ¿y por qué a la primera la idea de autolimitar temporalmente? Bueno la idea de autolimitar es por la que yo creo que yo creo que la independencia es muy importante sentirse libre yo recuerdo que en el discurso mío de toma de posesión como secretario general del Consejo de Europa después de la elección a mí me parecía hubo dos elementos que yo introduje por una parte anuncié que no me presentaría a la elección el mandato era de cinco años y anuncié y recuerdo que el presidente de la delegación socialista que me ayudó mucho en la campaña electoral me ayudaron todas las fuerzas políticas debo confesar todas las fuerzas políticas y recuerdo que al terminar el discurso me dijo mira me ha parecido muy bien lo que has dicho pero has cometido una equivocación nunca hay que decir que no se va uno a presentar a la elección y dije pues mira yo probablemente no sé si lo demás estaba bien pero eso lo volvería a hacer porque en la vida hay que intentar ser independiente y yo por consiguiente quiero sentirme independiente y si estoy esperando después del tercero o cuarto año a ver si me reeligen como secretario general pues inevitablemente sin darme cuenta pero buscaré aquellos acomodos que permitan que yo pueda tener esa reelección por consiguiente no quiero caer en esa tentación y para no caer en la tentación anuncio desde ahora que no se ha reelegido yo he creído también que esto debía de hacerse con los comisarios yo creo que los comisarios debían de tener también un periodo un mandato o dos mandatos pero terminar ahí y que no estuvieran pendientes en un momento determinado de la reelección esta es una práctica que he seguido y por consiguiente ahí lo dije claramente y debo confesar que me sirvió mucho tuve algunos problemas me acuerdo un problema muy serio que tuve en relación con la presidencia hemos hablado antes de Turquía con la presidencia de Turquía en el Consejo de Europa correspondía la presidencia a Turquía y hubo una interpelación del ministro de Asuntos Exteriores griego que por cierto ahora es vicepresidente no en este gobierno de Monti pero en el anterior y le vi el otro día en una fotografía un señor Pangalos que recuerdo que me organizó un escándalo monumental diciendo que era intolerable que el secretario general pudiera proponer el turno correspondía a Turquía en la presidencia del Consejo de Europa donde Turquía formaba parte y yo defendí que lo fuera pues bien mi enfrentamiento con el ministro griego ahí pues es posible que no hubiera tenido la intensidad que tuvo si yo hubiera pensado en una reelección y hubiera pensado en que necesitaba los votos griegos por lo siguiente creo que es mejor ponerse una vez firme y para eso no tener condicionamiento alguno y luego el camino de Europa pues sí el camino de Santiago efectivamente en ese discurso yo anuncié que deseaba que se llegase a la declaración del camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo y debo decir que yo ahí tuve la ayuda pero vamos maravillosa de un a la vez de Yodio que se llama Jaime Valdivielsa que quiero prestar homenaje y que es una persona realmente que hoy está el pobre muy limitado de sus posibilidades pero por quien tengo un recuerdo entrañable que fue el que más me ayudó para formar aquella idea de que fuese el primer itinerario cultural europeo no era fácil el conseguir que hubiera el Consejo de Ministros que aceptase el que hubiera esa declaración solemne y esperé a que la presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa correspondiese a un venerable señor que era el príncipe de Liechtenstein que tiene un castillo precioso en Liechtenstein y cuando fui a verle para decirle porque empezaba su mandato de seis meses como presidente del Comité de Ministros le dije mi de Alteza yo creo que una idea podía ser que durante su mandato se hiciera la proclamación del Camino de Santiago como itinerario cultural europeo estuvo encantado le gustó muchísimo la idea se empezó a movilizar bueno y resultó que finalmente el 27 de octubre de 1987 todos los jefes de gobierno estaban en la plaza del Obradoiro se proclamaba el Camino de Santiago primero itinerario cultural europeo y yo que he sido un modestísimo caminante de ese camino y peregrino pues he tenido siempre la satisfacción y sobre todo de ver esa enseña que hay que muchos de ustedes habrán visto ese fondo azul y que pone Camino de Santiago itinerario cultural europeo pues eso fue un concurso que hicimos para ver quién lo ganaba lo ganó una empresa española y eso es lo que está en este momento flujando pues muchos de los caminos no solamente de España sino de Francia y de Alemania es verdad que esas dos ideas una la de la independencia y otra la del Camino de Santiago pues fueron algunas de las aportaciones que pude hacer en aquel momento yo creo que podría llegar el momento de compartirlo José Mari con todos esa parte para vamos a abrir el turno de compartir pero yo quisiera en este momento introducir también dos aspectos interesantes en la lectura de este libro que es un libro realmente de recuerdos que Marcelino tú mismo dices en algún momento es el momento de hacerlo porque naciste el año 35 tienes espléndidos 76 años hoy 76 años es ser un hombre joven pero ciertamente la memoria puede ir fallando etcétera es un esfuerzo este recopilar y poner de esa manera que tú lo haces no voy a decir aséptica porque no es aséptica pero sí es muy diplomática es decir es una diplomática pero diciendo las cosas pero yo quería decirte que el tema de la reconciliación cuando tú has dicho que inicio de Europa en el fondo hay una reconciliación dura entre Adenao es decir cuando Francia y Alemania empiezan a reconciliarse yo quisiera un poco que tú en tu propia experiencia de tu vida hablases un poco de ese término de la reconciliación por un aspecto que me ha emocionado al leer el libro y es tu propia vivencia tú naces en el año 35 tu padre le mata en el año 34 pero dices una cosa realmente importante y es mi madre nunca me enseñó ni me educó ni en el resentimiento ni en el y cita a un sacerdote al padre Marquiegi que es quien da los últimos sacramentos a tu padre a quien siempre tuvisteis en vuestra familia un gran recuerdo y que ese Marquiegi va a ser asesinado cuando entran las tropas franquistas en Mondragón como ha dicho Juanjo en este momento es decir el término y desde tu experiencia porque desde tu ataraya de los 76 años y luego te haré una pregunta final ¿cómo podemos avanzar realmente en esa reconciliación personal y colectiva? ¿y cómo ves eso como realmente necesario en la sociedad y en la vida empezando de su propia experiencia? Esa es una pregunta que quisiera hacerte Marcelino De la reconciliación es verdad que ha marcado mi vida y me has recogido algo y te agradezco y me emociona el recuerdo que mi madre nunca creó un clima de hostilidad o un clima sino todo lo contrario yo conservo muy pocos cosas de mi padre porque mi madre abandonó en 24 horas Mondragón y no volvió nunca a Mondragón y dejó todo pero llevó un crucifijo que tenía mi padre encima de la mesa un crucifijo que él había comprado y que había puesto en la parte de atrás había mandado poner un versículo de San Lucas que dice empero vosotros amada a vuestros enemigos haced del bien y prestad sin esperanza de recibir nada por ello será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo bueno yo toda mi vida he tenido encima de mi mesa de mi casa de mi despacho este crucifijo y para mí ha sido un elemento de reflexión y de meditación y por consiguiente he intentado ser fiel a unas enseñanzas que había recibido de mi madre y a un testimonio que me había dejado escrito mi padre a través de este crucifijo por consiguiente para mí esa idea de no el resentimiento si la reconciliación es algo que ha primado siempre has citado el caso de don José María Marquegui y es muy cierto muy cierto y he querido recogerlo en el libro a la muerte de mi padre no había muerto todavía estaba tendido en el suelo con los brazos en cruz con cinco tiros en la espalda y una mujer vio desde un balcón cercano a la casa del pueblo que es donde había ocurrido la muerte la muerte de la persona que estaba con él que era resusta y él estaba moribundo y corrió a la parroquia para avisar al párroco que no estaba y estaba el adjunto que era don José Marquegui que tenía entonces 35 o 36 años cogió los datos óleos fue corriendo corriendo un riesgo grave porque había revolución en el pueblo sin embargo llegó allí le dio la extrema unción llevaron cuatro personas el cuerpo de mi padre a casa y murió a los 20 minutos mi madre recuerdo que siempre hablaba con enorme respeto de la figura de don José María Marquegui pues bien esto fue el año 34 y dos años después a la entrada de las tropas nacionales en Guipúzcoa llegaron a Hernani y hubo un fusilamiento de 14 sacerdotes entre las cuales estaba don José Marquegui y cuando hace dos años hubo un funeral en Vitoria yo le dije a mi mujer le leí la noticia del funeral y me acuerdo que mi mujer le dijo bueno tú tienes que ir a ese funeral y fui al funeral es decir ¿por qué? porque tenía viva la imagen y el recuerdo de la reconfiguración es decir que eso ha sido de alguna forma un norte en mi vida y quizá pues lo he intentado aplicar honestamente en donde he estado es decir en responsabilidades políticas en responsabilidades europeas y por eso probablemente me he sentido tan identificado con el proyecto europeo que nace como decíamos antes de una idea de reconciliación no sé si deseáis preguntar algo yo no me resisto a que Marcelino dé también una opinión estamos en el debate entre democracia directa y democracia representativa como si fuese un oxímoron contradictorio y el debate del 15M en lo que representa de ese tipo de movimientos conocer tu punto de vista a mí me parece que está habiendo una utilización perversa del concepto de democracia directa para huir de los problemas pero conocer tu opinión como político pero ahora ya fuera de la política en lo que realmente esa deriva puede representar o suponer yo comprendo que hay una parte de la ciudadanía que se sienta indignada de la situación y yo creo que muchos estamos indignados de lo que sucede pero hay algunos que tienen motivos para estar mucho más indignados por lo que siente el que haya unas personas indignadas a mí me parece comprensible pero hace falta saber qué compromiso va unido a esa indignación es decir están indignados pero cuál es el compromiso que asumen y hasta ahora hay muchos que yo sepa que no han asumido ese compromiso yo quiero saber qué compromiso hay es decir no basta con la indignación indignación tiene que ir unida a un compromiso sin embargo simplemente la indignación no es suficiente es respetable es comprensible pero cuál es el compromiso que asumen y por consiguiente a mí sí me preocupa pues esa forma en la cual no encaja dentro de unos compromisos de unos supuestos concretos de unos proyectos de unas ideas por consiguiente la indignación y los indignados que se han extendido por todo el mundo y que tienen manifestaciones muy diversas desde las manifestaciones que tuvieron los países del norte de África las manifestaciones que han tenido en Estados Unidos con una fuerza realmente increíble con las que han tenido en España que ha sido casi uno de los orígenes de esta indignación sin embargo no me han convencido nada no me han convencido el librito que habla de los indignados que es el de Kessel que realmente manifiesta la indignación pero no manifiesta cuál es el compromiso y tampoco lo manifiestan los que se muestran de esa manera indignados creo en la democracia creo en una libertad democrática creo en la libertad de participación eso me parece que es enormemente importante y creo que esa es la vía y el camino que haya manifestaciones me parece razonable constitucionalmente está recogido en la propia constitución el que las manifestaciones puedan tener lugar ahora ese tipo de indignación insisto tiene que ir acompañada de algún proyecto de alguna idea y no basta simplemente con producirla y creo que el espectáculo yo que he presenciado todos los días yo paso por la puerta del sol andando porque voy andando desde mi casa a la plaza de la villa donde tengo la academia de cienes morales y políticas y veía unas escenas que desde luego yo les aseguro que al ver a esos indignados a mí me producía una verdadera indignación no sé si alguien desea eso o desea poner alguna cuestión sí bueno ha sido delicioso escuchar a Marcelino Oreja estoy seguro que todos llevamos hora y media pero habríamos estado una, dos, tres nos hubieran dado las tantas de la noche aquí escuchándole porque ha sido delicioso es carricasco Marcelino yo no le voy a hacer una pregunta sino que le voy a recordar otro día histórico que tuve el honor que tuve el honor que tuve el honor de compartir con él un día histórico puesto que fue creo el 13 de enero de 1986 cuando España y Portugal entran en Europa ese día se inicia se inicia el curso del año 86 con la entrada por tanto digo un día histórico la entrada de dos nuevos países España y Portugal en Europa entonces yo creo que Marcelino era un alto cargo pero creo que era el secretario del consejo secretario del consejo y es curioso lo que voy a contar probablemente la gran mayoría de los que están aquí presentes o no lo sabe o si lo recuerda pero vamos no lo tiene consciente conscientemente en estos momentos no lo tiene presente la entrada de España y Portugal en Europa se celebra con un acto en Extrasburgo y terminaba el inicio de todos los cursos políticos terminaba ese día con un concierto en el Palais de FET de Extrasburgo curiosamente y aquí es lo novedoso estoy seguro para todos los que estamos aquí en esta en esta sala ese concierto lo daba la orquesta de Extrasburgo una orquesta magnífica pero hizo huelga la huelga esa que suelen hacer los de las tabernas en San Fermines y aquí los hoteles pues en la semana grande etcétera que es cuando más pueden incidir o dejarse ver entonces el día del principio del curso político en Extrasburgo la orquesta de Extrasburgo hace una huelga por unas cuestiones que no voy a comentar porque entonces si nos darían las tantas resulta que tenemos oportunidad yo era entonces viceconsejero de cultura del gobierno vasco tenemos oportunidad de que sea la orquesta de Euskadi lo recordarás Marcelino la orquesta de Euskadi la que dé ese concierto de entrada de España y Portugal en el año 86 en Europa y efectivamente con una serie de cosas que nos voy a contar nos plantamos en Extrasburgo y la entrada de estos dos nuevos estados en Europa se celebra con el concierto de la orquesta de Euskadi y yo tuve el honor y el privilegio de compartir con Marcelino Oreja el palco del Palais de FET con el presidente del Senado de ambos senados con Messier Fenlén entonces era el presidente de Europa con un concierto de la orquesta de Euskadi que termino diciendo la frase que me decía el presidente del Senado oye vosotros ¿cómo habéis conseguido vosotros estar que podía haber hecho este concierto la orquesta nacional? ¿Cómo? Coño así me dijo ¿cómo? Coño habéis conseguido vosotros estar en el Palais de FET el día de hoy? Ese día tuve la dicha de compartir contigo el palco del Palais de FET y para mí fue un día histórico de gran memoria muchas gracias muchas gracias Sebastián te agradezco mucho este recuerdo que realmente fue entrañable y yo creo que el sentimiento europeo aquí ha estado vivo yo creo siempre es decir yo creo que esta sensibilidad hacia lo europeo es muy importante y hay que cultivarla y precisamente desde aquí yo creo que es importante que en una hora como esta que es una hora de europesimismo de duda sobre lo que significa el futuro de Europa yo creo que debe de contribuir lo mismo que contribuyó en aquel momento con aquella orquesta en el marco europeo de la ciudad más europea probablemente de Europa como es Estrasburgo la ciudad de la reconciliación porque hay que tener en cuenta que Estrasburgo ha ido cambiando de manos pues desde su presencia con Luis XIV luego su pérdida en la guerra del 70 luego otra vez pasó a ser alemana pasó a ser francesa y ha ido cambiando así hasta el año 1944 que volvió a ser ya definitivamente francesa y que es por consiguiente un símbolo del europeo yo creo que es muy importante que entre todos tengamos en esta era de europesimismo tengamos lo mismo que aquella orquesta defendió lo que significa la riqueza de Europa en definitiva es la exaltación del himno a la alegría que es el himno de Europa yo creo que debemos de tener los ciudadanos sensibilidad hacia lo que significa y sin perjuicio de que hagamos las críticas a lo que significa la constitución europea tengamos también la ilusión de lo que significa ese sueño que algunos soñaron en el año 1950 y que tiene que seguir hacia adelante porque es un sueño que no es para los estados es un sueño para los ciudadanos hay una frase que a mí me ha gustado siempre recordar de Jean Monnet cuando decía nosotros no unimos estados unimos personas yo creo que ese sentido personalista y los que tenemos una visión personalista y un sentido de respeto a la persona creo que debemos de impulsar precisamente esa idea de unir personas dentro de un marco de respeto a la lealtad y a la solidaridad por consiguiente me agradezco mucho esta expresión de recuerdo de aquel anhelo que se realizó en aquel momento de aquella solución a un momento difícil y creo que una vez más debemos de dar prueba de lo que significa esa idea de Europa desde el sentido de la amistad de la solidaridad y la libertad muchas gracias por evocar ese recuerdo tan entrañable sí buenas noches yo quería en primer lugar manifestar manifestar mi gratitud y mi admiración por el gran libro de memorias que ha escrito de Marcelino Oreja yo soy un aficionado modesto a las literaturas del yo y me ha encantado su lectura y he pasado un rato durante la lectura de estas memorias yo me acordaba de memorias de la envergadura de Malgo y de Thomas Mann que en algunos pasajes me han sugerido la lectura de estas memorias dicho esto quería formular una pregunta una pregunta que viene al caso del personaje mencionado de Jean Delors quien nos ha visitado aquí en San Sebastián hace 15 días y de alguna forma él establecía un parangón una comparación entre la fundación de Europa y el momento el momento lleno de esperanza que estamos viviendo en el país vasco él decía mencionando unas palabras de Monet que en el origen de la reconciliación europea estaba el perdón y estaba la promesa estaba el perdón de quien había sido ofendido y la promesa de quien prometía no volver a ofender usted ha manifestado ejemplarmente el perdón que en su vida manifestó con respecto a la muerte de su padre y el crimen de su padre yo me pregunto porque usted tiene un gran sentido religioso y da fe de ello y da testimonio de ello yo me pregunto cómo podemos en la situación que actualmente vivimos en el país vasco cómo podemos formular las palabras de Jacques Delors en el sentido de que tiene que haber el perdón y tiene que haber la promesa cuando el perdón no ha sido solicitado y quien ha ofendido hasta el momento tan solo ha dicho incondicional ha prometido no volver a delinquir la frase de Delors cita a Anna Arendt la frase no es de Delors es un recuerdo a la filósofa Anna Arendt y que Delors la incorpora y la apoya pero a mí me parece que perdón y promesa yo creo que es dos ideas que encajan perfectamente en lo que significó aquel comienzo de la construcción europea era la idea que hemos estado evocando y que probablemente es la palabra que más hemos utilizado aquí esta tarde o que he utilizado yo al menos que es la idea la idea de la reconciliación a mí la idea de la reconciliación me parece que sin ella hubiera sido imposible el que se pudiera iniciar la construcción de Europa la reconciliación no significa el olvido no significa el olvido se puede perdonar pero no necesariamente olvidar es decir y yo creo que eso estaba vivo en la frase de Anna Arendt en la de Delors y desde luego yo comparto plenamente y luego la promesa yo creo que en aquel sentimiento era la promesa de que esa reconciliación no iba a ser fruto de un instante sino que iba a mantenerse a lo largo del futuro por consiguiente yo lo que creo es que esos dos elementos de perdón y promesa deben de estar en la convivencia de los pueblos y en la convivencia de las personas y por consiguiente yo creo necesariamente en el perdón como no voy a creer en el perdón es decir que un cristiano no hace falta ser cristiano para creer en el perdón pero el cristiano no tiene más remedio que creer en el perdón me parece que es un factor absolutamente imprescindible y está en la esencia misma del cristianismo y hay que estar Cristo nos va dando a lo largo de su vida pruebas constantes de la idea del perdón pero al mismo tiempo está la idea de la promesa es decir la promesa de cómo podemos vivir pues esa convivencia en libertad en justicia y en solidaridad por consiguiente a mí me parece que eso es aplicable a cualquier momento y a cualquier circunstancia y por tanto lo que fue vivo en aquel momento del año 1950 creo que es aplicable en cualquier circunstancia en cualquier comunidad en cualquier estado en cualquier país en cualquier región por tanto no puedo decir más que mi identificación con esas dos palabras y el deseo de su aplicación a todas las circunstancias en que vivamos y el tiempo se me ha pasado volando entonces yo quería hacer dos preguntas una para ti Marcelino y otra para el profesor Marcelino y una aportación la pregunta es como has comentado el 1% que se dedica a Europa en los presupuestos es insuficiente por eso no se puede hacer entonces esa resistencia no será debida al temor que tienen los estados de perder soberanía todos nos miramos al hombre no solamente aquí sino también en Europa la segunda pregunta para el profesor es decir que si el 48% de los presupuestos para la agricultura es también insuficiente ¿cómo es posible que España que da 4 o 5 cosechas al año no pueda introducir en el mercado europeo todo lo que producimos? Esas son las dos preguntas y la aportación y la aportación que quiero hacer es un asunto vivido con el señor Araluce que en paz descanse yo tuve la suerte de haber despachado mucho con él porque en aquel entonces era director del hospital provincial y él era el jefe supremo como si queramos de la diputación de Ipuzcoa que entonces se llamaba diputación provincial él siempre decía a mí hay dos cosas que me interesan una es franco y otra es el notario que me cubre la sustitución en el reterío pero dicho eso más que era una anécdota porque él no era franquista él hizo el acuerdo que has comentado tú sobre el procedimiento administrativo para recuperar para recuperar las peculiaridades de Ipuzcoa pero decía es que si digo que tenemos que reclamar la formalidad Franco no nos lo va a aceptar y entonces hizo un título que literalmente no me acuerdo de él pero aproximadamente viene a ser así yo conservo ese acuerdo que está firmado por el príncipe Juan Carlos que todavía no era rey y probado por su área y si sirvió no se perdió porque en la inauguración de las juntas generales primeras en Mondragón no había jefe no había nada porque había que iniciar el estatuto de Guernica como primera vez entonces el secretario de la diputación Don Ramón Ciprián de la Riva no sabía por dónde empezar y sacó el acuerdo de Araluce y lo llevó a Mondragón y de ahí se tiró el hilo para probar las primeras puntas generales entonces quiero decirte Marcelino que ese acuerdo sirvió para mucho y no tuvo ningún agradecimiento es más una lápida pequeña en mármol que había en la escalera de la diputación se quitó porque no era del régimen moderno Yo te agradezco mucho este recuerdo a Juan María Lluce en cuanto a la pregunta concretamente porque os he hecho dos preguntas la pregunta que me has hecho si hay temor a perder soberanía por parte de los estados mi respuesta es sí sí es decir que hay una cierta voluntad de 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 integración pero hay un temor a perder soberanía y por eso hay tantas dificultades en este momento yo creo que es absolutamente indispensable que las decisiones sean las decisiones comunitarias que sean las decisiones de la unión y no es posible que sea que cada país pueda adoptar determinadas posiciones por consciente el ir hacia una mayor internacionalización el ir hacia una recuperación de la soberanía europea es decir lo que tenemos es que mirar hacia el papel de Europa y no únicamente al papel en cada instante de cada uno de los estados miembros creo que esa renuncia a una parte de la soberanía eso es en definitiva lo que significa la integración europea por consiguiente hay un temor este temor en este momento debe ir desapareciendo porque si no será imposible solucionar los problemas si cada uno busca simplemente su parcela solamente todos juntos podemos alcanzar un desarrollo que permita el desarrollo de cada uno de los ciudadanos de esos países solo por terminar que a esta hora yo sé que lo técnico ya cansa yo quería poner el ejemplo de la política agraria comunitaria o la he puesto para significar que es algo con la que está cayendo con perdón da la sensación de que está excedida de lo que puede ser el peso dentro de Europa y es verdad se dan dos dimensiones hay un intento de vuelta al proteccionismo un deseo de marcar unas cuotas máximas de traslado de nuestras mercancías fuera yo creo que el problema no es Europa es otro y lo podríamos hablar en algún otro momento y Marcelino como siempre cultiva la diplomacia nunca dirá lo que yo me atrevo modestamente a decir el diseño de la PAC era un diseño pensado fundamentalmente en favor de Francia desde ese punto de vista es obvio según nos hemos ido sumando socios que le hacemos daño eso se ha ido corrigiendo a través de la fijación de unas cuotas que hacen que la libre circulación de mercancías de servicios de personas y de capitales no fluyan con la misma intensidad ¿por qué? porque no me interesa y cuando los británicos se dan cuenta que la PAC no es tan mala porque les protege de las importaciones de carne argentina levantan el dedo y dicen oye puedo entrar yo en la PAC sin entrar puedo beneficiarme o no esa es una prueba más del egoísmo estatal en última instancia porque si hubiera un verdadero equilibrio comunitario sería posible pero bueno daría para más tendremos si hay alguna pregunta ya breve tendremos que la prudencia del tiempo nos aconseja ir terminando pero tampoco quiero si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta mi pregunta va a ser muy breve muy breve permíteme que te tutee Marcelino porque yo soy de los jesuitas bueno de los jesuitas no de los alumnos jesuitas de los años 40 una pregunta simplemente humanista ¿qué opinas sobre lo que se está diciendo ahora que no puede haber un final de la violencia sin vencedores y vencidos? bueno ese es un término ¿qué quiere decir vencedores y vencidos? es decir lo que estamos es en un marco democrático de convivencia y por consiguiente no es un problema es decir vencedores y vencidos no puede decir que hay unos que cumplen la ley y otros no cumplen la ley yo creo que lo importante en un sistema en un estado de derecho es que tiene que cumplirse la ley yo por consiguiente cuando ha habido por ejemplo por parte del tribunal constitucional una decisión en relación con un partido político que deseaba su legalización y el tribunal constitucional ha decidido a uno le puede parecer mejor o peor puede compartirlo o no compartirlo pero al final lo que tiene que hacer es aceptarlo eso es para mí un estado de derecho estado de derecho yo acepto las decisiones es decir cada uno puede tener sus preferencias puede tenerla respecto de cualquier ley pero que al final yo como respetuoso como ciudadano que respeta la ley pues respeto la decisión que se ha tomado porque lo siguiente yo me quedo ahí yo me quedo no es vencedores y vencidos no es un problema de vencedores y vencidos porque aquí no hay una guerra yo pero aquí no se trata de que haya habido una guerra sino que ha habido unas personas y un grupo que ha ejercido una violencia terrorista y por consiguiente esa violencia terrorista yo no entiendo que es una guerra entre quienes ofrecen una violencia terrorista y quienes padecen una violencia terrorista yo respeto la libertad política y respeto que cualquiera pueda expresarse libremente sus ideas y creo que eso es muy sano en una democracia en una democracia lo que no se puede es condicionar la libertad de opinión la libertad de expresión la libertad de manifestación esas le guste a uno no le guste en el fuero interno le puede no gustar lo que expresa otro pero tiene que respetarlo porque eso es la democracia lo que no se puede es transgredir unas reglas que es por ejemplo el ejercicio de la violencia la violencia no se puede ejercer de ninguna forma ni puede haber una violencia del particular ni de un grupo ni de un estado lo que no acepto es de ninguna manera ninguna forma de violencia sea quien sea quien la ejerza en ningún caso naturalmente una violencia institucional una violencia de un estado ni una violencia de unas personas ni una violencia de un grupo social por lo que es esa es una aproximación en respuesta a la pregunta que se ha hecho vamos a concluir yo quiero primero agradecer el calor de todos los presentes en esta yo creo que estupenda tarde de otoño en torno a Marcelino Oreja y a sus pensamientos quiero agradecer también muy especialmente la conducción y la habilidad en las preguntas de nuestro compañero y excelente amigo Juan José Álvarez Rubio y voy a darle la palabra a Marcelino para que él termine con lo que quiera pero si quiero leer porque me parece precioso el inicio de este libro y el título de ese libro porque en el fondo es un título de dos grandes personajes nos conocimos con Marañón en Madrid y utilizas la frase de Gregorio Marañón o un texto de Gregorio Marañón en la contestación a Pedro Laín en Targo en su ingreso en la academia y yo creo que es un texto muy bonito en esta tarde de memoria de esperanza de valores y de reconciliación que ha sido una palabra muy utilizada y dice memoria y esperanza dice Marañón con su temblor de ansiedad son los puntos de apoyo del genio creador del hombre y tal vez especialmente del hombre español recordar y esperar es en suma crear y crear está siempre a un paso de creer creo que es una preciosa cita gracias Marcelino te emplazo a que nos veamos próximamente en el palacio de Insaustina Azcoitia en el seno de esta real sociedad que es la que te ha acogido es que ricasco y tienes tú la última palabra gracias para mí lo acaba de decir todo José Mario Urquía el director de la sociedad vascongada amigos del país y a él y al profesor a Juanjo quiero agradecerles a los dos entrañablemente porque han sido admirables por la organización de este acto por sus palabras tan afectuosas por la presentación y por hacerme devolverme lo que decía al principio devolver es vivir vivir no es ver pasar vuelvo vuelvo en este ambiente entrañable con unas personas tan entrañables que han tenido la generosidad de venir de escuchar y yo espero de compartir algunas de las ideas no necesariamente todas porque esa es la riqueza de cada uno puede tener sus propias opiniones pero desde ese respeto que nos tenemos entre todos yo agradezco muchísimo el poder estar de nuevo en San Sebastián vuelvo en cierta forma al hogar vuelvo a la casa y a todos quiero agradecerles entrañablemente su presencia y su simpatía muchísimas gracias y hasta siempre aplausos gracias gracias gracias